¿Eh? ¿Cómo pasó esto? ¿Quién era? No lo sé. ¿Qué quería con nosotros? No somos nadie. ¿Lo mataste? Hice lo que había que hacer. Pudiste haber muerto. Nunca más vuelvas a dejarme solo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Arriba. Tuviste que matar personas antes, ¿verdad? Estás acostumbrado a eso. Hacemos lo que debemos para sobrevivir. Los animales lo entiendo. Son alimento. Los Dragors se supone que deberían estar muertos. Pero las personas también intentan sobrevivir. Cierra tu corazón. En este viaje nos van a atacar todo tipo de criaturas. Cierra tu corazón a su desesperación. Cierra tu corazón a su sufrimiento. No sientas lástima por ellos. Ellos no sentirán lástima por ti. Entiendo. Cierra tu corazón a su desesperación a su desesperación. Hasta hoy, el bosque estaba formando un símbolo de protección. Pero... El símbolo se rompe ahí. Los cortaste tú. Ella me marcó los árboles que deseaba para su pira. ¿Por qué hizo eso? Ven. No podemos mirar atrás. Muévete. Gracias. ¡Mira la montaña! ¡Vamos! Aún no. No pasa nada. ¿Ves? ¡Padre, ayúdame! ¡Resiste! ¡Rápido! ¡Me resbalo! ¡Ey! ¡Quieto! ¡Casi llego! ¡No estuvo tan mal! Más lento. Tu prisa es un riesgo. Lo siento. Más dragor. Pero no se mueven. ¿Están muertos? Es decir, más muertos. Niño. ¡No están muertos! ¡Recuerda! ¡Precisión antes que velocidad! ¡Toma, de nuevo! Ese fue el último. ¿Mejor es? Tómate aún más tiempo. No importa si disparas una sola vez. Muéstrame control. ¡Ah! Esto era un mercado. Hace mucho tiempo los gigantes solían reunirse aquí para comerciar con los dioses. Me pregunto si Odín estuvo aquí. Sobre nosotros, agua está atravesando el muro. ¡Agua está atravesando el muro! ¡Aaah! ¡Precisa! ¡Aaah! 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 ¡Huele! ¡Ahora! ¿Son infernales? Están intactos. Mira. ¡Que alguien prepare el fuego! ¡Sigmund, los cuchillos! ¡Tantos días sin carne! ¡Carne! ¿Nosotros? Detrás de mí. ¿Y si cambian como los otros? Hay que mantenerlos con vida. Sacarles la carne. Pero poco a poco. Esta lucha es mía nada más. ¿Qué haces por cuidarla? ¡Rodelo! ¡Mato! ¡Padre! ¡Ayúdame! ¡Atreus! ¡Niño! Cierra tu corazón a esto. ¡Vamos! Hay un largo camino para adelante. ¡Ayúdame! Yo me encargaré. Regresaron. Regresaron. Se acabó. Quiero irme de aquí. Entonces cálmate. Hay que encontrar una salida. Aquí. Encuentra algo para subirme. Bien. Atreus. La cadena. La cadena. Sí. Todo está en tu cabeza, niño. Olvídalo. Te hubiera matado. Lo sé. Tenía que hacerlo. Lo sé. Solo es que... Regresaremos a casa, niño. ¿Qué? Mira que rendirte tan fácilmente. Tan cerca del comienzo. Espera, no. No me estoy rindiendo. Puedo hacerlo. Solo tengo que, ya sabes, tomar aliento. Sube. Estoy listo. Escúchame. Para ser eficaz en un combate, un guerrero no debe sentir lástima por su enemigo. Es un camino largo y cruel. Y no un lugar para un niño. Debes ser un guerrero. Entiendo. ¡Vamos! ¿Qué están esperando? ¡Vamos de una vez! ¡Adelante! No consigo que esta estúpida estravica cruce el puente. Es porque le teme a algo que hay en los árboles. ¿Que hay qué? ¿Eh? Padre. Lance el hacha al árbol que está del otro lado del puente. Aquel del tronco blanco. Tenías razón. Oye. Parece que eres listo, niño. Porque eres niño, ¿no? ¿Tiene nombre? Yo qué sé. La desgraciada nunca me ha preguntado el mío, así que no le pregunté el suyo. ¿Cómo te llamas? Brock. Espera, Lupón. Oye... No me vas a creer, pero... Esa hacha que tienes... La hice yo mismo. Mi hermano y yo. Un buen trabajo. Así que no dejes que nadie trabaje con ella excepto nosotros. ¡Ah! Hay que tratarla con cuidado. O se estropeará para siempre. Puedo mejorarla ahora mismo si eso deseas, pedazo de basura. ¿Entonces qué dices? ¡Ah! Tienes razón. No te creo. Vamos, niño. Hay una runa con forma de orca bajo el puño. ¡Ah! ¡Digr, vicka, tumbr, buckraff! Era nuestro sello de mi hermano y mío antes de separarnos. Tengo la mitad aquí, ¿ves? A ver, ¿quieres que la mejore o no? Muy bien. Espero ver una mejora. Sí. ¿Y dónde está la otra mitad del sello? La tiene el estúpido de mi hermano. ¡Pero el talento era todo mío! ¡Mira! Bueno, no mires ahora, pero nuestros amigos que estaban escondidos detrás de los árboles volvieron por más. ¡Vamos! ¡Dale uso a tu hacha! ¿Hay algún lugar para mí? Siempre y cuando no hay más nada. ¡Mira! 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 ¿Aprenderás a hacerlo tú también? No lo sé. ¿Este camino conduce a la montaña? Debería llevarte en la dirección correcta, sí. ¿Quieres ver mis cosas otra vez? Ven. Fue un placer conocerte, Brock. Pensaré en un nombre para tu bestia. ¿Qué te parece si la llamo Maldita Gratitud? ¡Maldita Gratitud! ¡Ven aquí! ¡Me gusta! Me dejaste peleando solo. Así es. Las personas son una cosa. Todo lo demás lo enfrentas. Hasta que yo diga basta o estemos muertos. ¿Entendido? Haz tu parte o regresamos a casa. Entendido. Muy bien. Por aquí. Vaya. Nunca he estado tan cerca de la montaña. Se ve muy grande. Ojalá mamá pudiera verla. Ven, niño. ¡Ey! ¡Mira eso! ¿Qué es? Niño. ¡Mira! Hay runas escritas en el costado. ¿Qué dicen? Dice... Tal como estamos, los dos, los tres, pues si soy solo yo, no puedo ser. Acertijo. Quizá haya una pista por aquí. Parece que todavía no pasa nada. ¡Eso es! ¡Veo runas! Niño. ¿Qué dicen esas runas? Ah, dicen familia. No es una pista. Es una respuesta. Por eso lo de solo yo no puedo ser. ¿No crees? Usa tu cuchillo y traza las runas sobre la arena. ¿De verdad? Inslope. ¡Algo sucedió! ¿Funcionó? Me alegra haber conocido a Brock. Pero más me alegra abandonar este lugar. Niño. Estas huellas. ¿Son de jabalí? No sé. Pero lo hallaré. Ve. Es vital para un guerrero mantener sus habilidades afinadas. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Enemigo caído! ¡Fuego! 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 ¿Y ahora? Niño. Escucho a tu animal delante. Sabía que era un jabalí. Dispáralo estar listo. Ténsala hasta el pecho. La piel del jabalí es gruesa. Pero, ¿sí le di o no? Hice lo que me dijiste y parece que le rebotó. ¿Será un jabalí mágico? ¿Tú qué crees? Se veía diferente a cualquier otro jabalí. Pues ve por él. ¡Fuego! 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 ¡Mira! ¡Se metió por debajo de ese pilar! ¡Lady! Codo arriba. Mano firme. Relájate. Precisión, no velocidad. ¡Sí! No lo pierdas. Niño. ¿Dónde estás? ¡Deprisa, padre! ¡Lo encontré! ¡Date prisa! ¡Atreus! ¡Vamos, espacio! ¡Atreus! ¿Qué hiciste? ¿Lo siento? ¡Atreus! ¡No sabíamos que fuera de alguien! No es mío, es mi amigo. El niño obedecía mis órdenes. Entonces, ayúdame. Aprieta aquí, por favor. Se está desangrando. El último en su especie en el reino y tú le disparas. ¿Necesitabas comida? Practicada. Para practicar. De verdad lo siento. Mantén presionado ahí. La culpa es mía. Debe haber estado más atenta. Va a morir. No lo permitiré. Tú. La flecha le atravesó una arteria. Encuentra ambos extremos y sosténlos. Primero al lado izquierdo. Tómalo y sosténlo. Ahora el derecho. Sosténlo. Bien. Ahora juntamos. Al mismo nivel. Sunan. Fokan. Eres una bruja. No puedo curarlo aquí. Mi casa está detrás de esos árboles. ¿Lo llevas tú? Él no puede morir. Bien. Parece estar estable y calmado. Greta. Por aquí. Ese arco es algo grande para ti, ¿no? Me lo hizo madre. Dijo que crecería para usarlo. Nunca antes te había visto por este bosque. Te debe extrañar por estar lejos de casa. Está... Está muerta. Llevamos sus cenizas al pico más alto de los reinos. ¿Cenizas? Fue su último deseo. Niño. En verdad... Lamento tu pérdida. Llegamos. ¿Vives en un árbol? No dentro. Debajo. ¡Emily! ¡Mira! Está bien. ¿Es agradable? Niño. Te lo prometo. Está sano. No lastimaría a nadie. No lastimaría a nadie. Rápido. Colócalo sobre ese símbolo. Que no se mueva. ¿Vives sola? Es mejor así. Sí. A padre tampoco le gusta la gente. Niño. Pues, es cierto. Sujétalo para que no se lastime. Bien. Tranquilo. Descansa. Necesito dos cosas más. Detrás de la casa crece un poco de asiano. ¿Me traes un poco? ¿Qué más? Yo... Yo sé que eres un dios. No de este reino, pero no hay duda de eso. Él no lo sabe, ¿verdad? Tu verdadera naturaleza. Ni la suya. Eso no es asunto tuyo. A los dioses de estos reinos no les gustan los forasteros, créeme. Lo sé. Cuando te encuentren, y va a pasar, todo será más difícil. El niño preguntará cosas. Ese será mi problema. Lo que sea que ocultes, no podrás proteger al chico para siempre. Pero tienes razón. No es asunto mío. También necesito berros, ¿podrías? Es una flor blanca del jardín. Solo un puñado. Bien. Unos berros. Unos berros. ¿Esto ayuda? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal. ¿Qué me pasa? Si lo perdiera yo... Ya lo habías perdido. A partir de ahora, lo guardaré mejor. No hay nada. Justo lo que necesito ¿Sobrevivirá? Sí Entonces nos vamos Esperen Debo agradecerles ¿Quieres Soledad? Esta marca te ocultará de... Aquellos que quieran hacer tu viaje difícil Luina Luina Hay un atajo bajo esta casa Que lo sacará a salvo de este bosque Sigan todo este camino Y luego diríjanse a la luz ¿Te volveremos a ver? Tanto o tampoco como deseen Ahora váyanse Ven niño Ahora llegaremos rápido a la montaña No puedo creer estar aquí haciendo esto Tiempo atrás pensaba que nunca saldría del bosque Incluso a veces ni de mi propia cama No tuviste la culpa de tu enfermedad Ah, lo sé Me refiero a que... Esto es genial Ahí está la montaña Míralo cerca que estamos Vamos a dar al mar ¿Cómo lo sabes? No lo hueles Si ese olor es el mar El mar apesta Mira eso Es Thor Thor Tú eres el trueno Exacto Pensé que nunca escuchabas cuando madre hablaba de los dioses Rara vez Lo de alguno que no sintiera dolor Ah Suena a Baldu Baldu Un dios Aesir Hijo de Odín y Free Y Odín y Rey Exacto ¿Por qué preguntas? Tienes runas en el pecho No llego a descifrarlas Dice Sacrifica tus armas en el centro del agua Despierta de nuevo la cuna del mundo ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas al agua? Creo que para ti no será un problema ¿Acaso vas a hacerlo? El hacha no volvió ¡Esos terminó! ¡De acuerdo! ¿Qué es esto? ¡Es la serpiente del mundo! ¡Es la serpiente del mundo! ¡No pierdas la calma! ¡Lo estoy! ¡Esto es genial! ¡Eso! ¿Y habla? ¡Sí! ¡Mamá decía que es amable! ¿Qué está diciendo? ¡No te culpeas! ¡Eso! ¡Eso fue sorprendente! ¡Alto! ¡Hay un barco que naufragó! ¿Lo ves? Y ahí está la estatua de Thor Pero ahora puedo ver más de ella El agua descendió Cuando la serpiente se elevó ¡Ah! Y por eso no estaba esa playa antes ¿La ves? ¡Y la montaña! ¡Mira! ¡Ese edificio lleva de la montaña Al templo dorado! Todo estaba debajo de la superficie Excepto la estatua Menos mal, ¿eh? Y hay un muelle Ahí, junto a la bandera Vamos al muelle primero, ¿verdad? Seremos los primeros en caminar sobre él ¿Quién sabe desde hace cuánto tiempo? ¿Conoces a esa serpiente? Es uno de los gigantes Es tan grande que rodea al mundo entero Y se muerde su propia cola Una exageración No sé A mí me pareció bastante grande ¿Cuánto tiempo crees que lleva esto aquí? Mucho tiempo ¿Es la ruta a la montaña? Parece que sí Pero sí es el machote, Barbudo y su semillita Tengo algo para ustedes dos ¿Brock? ¿Pero cómo vas? No es asunto suyo Ahora entren porque tengo algo para ustedes Y no se atrevan a poner sus ojos encima Porque yo lo vi primero Como digas ¿Qué crees que quiera? Probar nuestra paciencia Cuando se extienda la noticia sobre mi nueva tienda La gente saldrá por fin de su escondite Se van a despellejar vivos Solo por echar un vistazo a mi mercancía ¡Miren esto! ¿Vas así de rápido a todas partes? ¡Uf! ¡Toma esto! Esas rocas de allá Con esa llave de Yggdrasil Pueden abrir una puerta mágica a las ramas del árbol del mundo Un atajo entre los reinos Si ven alguna allá afuera Úsenla para volver aquí rápido Pero es un camino único Vuelven aquí y a ningún otro lado Eso sí, hagan lo que hagan Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Se lancen por el borde del camino A menos que deseen la muerte Sí, no creo que sea nuestro deseo ¡Wow! Hay mucha niebla Otro enano Debemos... No Es irrelevante Disculpa, pero... ¿Cómo conseguiste esa hacha? Eso es asunto mío Bueno No pienso discutir eso Pero yo la conozco Es de las nuestras, pero... No la hicimos para ti Hazte a un lado No puedo La mujer para quien la hicimos era... Bueno, yo le... Le tenía mucho cariño Y creo que... Me... De... Desagradaría Que lo hubieras hecho algo Era de mi madre Se la dejó a mi padre cuando murió ¿Fey murió? Yo siento mucho ir eso Era una gran guerrera Y una gran mujer Está bien, yo le haré mejoras a esa hacha Pero... Nadie te lo ha pedido Eso es cierto, pero... Conociendo a tu madre Habría insistido en que reparara El acto de vandalismo Perpetrado en el... Hacha Por mi... Hermano Claro Eres hermano de Brock La otra mitad del sello está aquí El azul Es tu hermano Sí Aunque mis talentos son muy superiores De verdad Lo juro por Freya No deshaga su trabajo Solo realiza las mejoras Sí Pero... ¿Podrías ponerla en el suelo? La... La empuñadura está... Asquerosa ¿De acuerdo? Entonces Solo voy a... Eso es sangre seca ¿En qué trabajabas? Ah, eso Lo llamo el Movedor Celeste En lo alto de la montaña Hay un montón de recursos muy preciados Una vez que los extraiga Necesitaré una forma de bajarlos ¿Y sabes arreglarlo? No tengo ni idea Atreus Sígueme Disculpa Me distrago ¿Crees que podría llevarla yo esta última parte de la montaña? Ya te dije que no ¿Por qué? Ella significaba más para mí que para ti ¿Qué? Solo quiero decir que yo pasé más tiempo con ella Tú siempre estabas cazando Serviría para que te callaras ¡Aquí vamos! ¡Lobos! ¡Eso es que nos parece enfermo! ¡Soy! ¡Eso es que nos parece enfermo! ¡Ganga Pagna! ¡Suéltalo! ¿Padre? ¡Ganga Pagna! ¡¡Ganga Pagna! ¡Ganga Pagna! ¡Súper! ¡Ganga Pagna! ¡Jaba Pagna! ¡Suscríbete! ¿Qué logró? ¿Aquí? ¿Quién construyó este lugar? ¡Vaya! Ya veo por qué madre quería que la trajéramos. Así es. ¿Eso es? ¿Uma? Atrás, niño. ¿Qué es eso? Busquemos otra forma de subir. ¡La bruja! Ojalá estuviera aquí. Seguro podría ayudarnos. Mi magia es inútil ante el aliento negro y no hay forma de rodearlo. Odín se ocupó de ello hace mucho. ¿Qué estás haciendo aquí? Asegurándome de que termine su viaje. ¿Por qué no nos avisaste? Estaba ocupada, salvando a mi amigo. ¿Ya lo olvidaste? El aliento negro es una corrupción mágica que ni siquiera yo puedo disipar. Solo la luz pura de Alfheim es capaz de atravesarlo. Pero el camino es largo. ¿Qué les representa esta meta? Lo es todo. Síguenme. ¿Por qué ayudarnos? Quizá vean ustedes más de mí de lo que yo misma admito. Quizá. Quizá si les ayudo, compensa toda una vida de errores. O quizá se lo me caen bien. ¿Aunque le dimos a tu amigo? ¿Aunque le dieron a mi amigo? Sí. ¿A dónde debemos ir? A un reino, más allá del suyo.